Ciudadano Homero Martínez Montalvo Ciudadano Juan José Osvaldo Villarreal Salinas El doctor Raúl Cayetano Hernández Eizalde El doctor Manuel Aguirre Saracho El ciudadano Nicanor Molleda Castillo Destacamos también la presencia de la maestra Berta Casas Casas Directora de Servicios de Educación, José Manuel Martínez Viene ahora ante nosotros el diputado Juan Alfredo Botello Blájera Para presentar su primer informe legislativo Gracias Muy buenas tardes Agradezco a todos ustedes su presencia en este primer informe legislativo correspondiente al ejercicio 2012 Saludo con mucho gusto a quien representa, señor gobernador, licenciado Juan Moreira Valdés Juliana Valdés, bienvenida, gracias por acompañarnos Agradezco también a Marco Antonio Dávila Montesinos Y entre presente en esta ocasión A nuestro presidente del comité electivo estatal, David Aydén Rosales Gracias, licenciado, por estar aquí A mi amigo Ricardo López Campos Presidente de la Comisión de Gobernación y representante del Congreso del Estado Gracias por estar aquí, diputado A mi amiga Ana María Gómez Godoy Diputada, compañera de la cuagésima novena legislatura Gracias por acompañarme A licenciado Indalésio Rodríguez López, también compañero diputado Muchas gracias por estar aquí A la señora Macarena López Representando a nuestro presidente municipal Óscar Fernando López de Lisón Muchas gracias señora por acompañarme En este primer informe legislativo Agradezco de obre manera La presencia también De nuestro amigo Fernando Colón de Óscar Y de Manuel de Danís Quienes la acompañan en este informe legislativo A los señores exalcaldes Gracias por estar aquí Acompañándome en este conferencia Al licenciado Licenciado Irre Huilas Quien representa hoy El secretario de Desarrollo Social Rodrigo Fuentes Ávila Muchas gracias por estarme acompañando A quien es mi suplente En esta diputación por el distrito número 16 José Manuel Maldonado Muchas gracias por acompañarme Gracias a los señores empresarios A mis compañeros Los maestros Los integrantes del sector educativo Y los directores de universidades Muchas gracias por estarme acompañando En este primer informe legislativo A toda la gente De las colonias Gracias por apoyarme siempre Y por estar aquí Vamos a dar inicio Con este primer informe legislativo La agenda legislativa De nuestro Congreso Durante el año 2012 Ha estado enfocada En fortalecer La estructura institucional local En aspectos como La recuperación De la seguridad pública La transparencia La rendición de cuentas Los derechos humanos Y la actualización administrativa En materia de inversión Y obra pública En un ejercicio sin precedentes Se han logrado aprobar 70 iniciativas Con un alto grado De unanimidad El 90% de ellas Se han aprobado Por unanimidad Y eso se debe Precisamente Al compromiso De las diputadas Y diputados De esta legislatura Pero también se debe Sobre todo Al gran trabajo Del licenciado Elizón Mendoza Berrueto Como líder Del Congreso del Estado Se han realizado Seis reformas Constitucionales En temas que van Desde la educación Hasta el nuevo modelo De justicia penal Como diputado Del Distrito 16 He apoyado Todas las iniciativas Que en mi opinión Y la de la fracción Parlamentaria A la que pertenezco La del Partido Revolucionario Institucional Contribuyen A crear Una mejor Una mejor legislación Para impulsar El bienestar Y el desarrollo De Coahuila Por decisión De mis compañeras Y compañeros diputados Ocupo la coordinación De la Comisión De Seguridad Pública De nuestro Congreso En la que están Representados Cuatro partidos Y la cual Ha participado En el estudio Y de incaminación De iniciativas Que en nuestro pleno Han convertido En reformas Y nuevas leyes Que abonan En el propósito Fundamental De nuestra función Que es proveer El Estado De una mejor Estructura legal Lo aprobado Durante el primer año De la 59ª legislatura Refleja Las prioridades De toda la entidad De la visión Integral De Coahuila Pero como iremos Viendo más adelante Todos los temas Que abordan Las reformas Tienen que ver También Con nuestra realidad Regional Todo lo legislado Impacta y beneficia Por supuesto A nuestra frontera Tenemos una realidad Que requiere ser Modificada En muchas cuestiones Esenciales De las 70 iniciativas Que fueron aprobadas Durante el año 2012 52 Fueron presentadas Por el titular Del Ejecutivo En ejercicio De las facultades Que le concede Nuestra Constitución Y 18 De las también Aprobadas Corresponden A las presentadas Por las diputadas Y diputados De nuestra legislatura Debo señalar Debo señalar Que el trabajo Y la elaboración De dictámenes De acuerdo a la ley Ocránica De nuestro Congreso Requieren normalmente Dos o más comisiones Lo que significa Un mayor estudio Y un mejor análisis Pero por su naturaleza Y contenido propio Iremos viendo A lo largo De esta exposición Una serie De iniciativas Que tienen que ver Directo o directamente Con temas de seguridad Ya han sido algunas De las que hemos dictaminado En la comisión Que me honro Coordinar Pero sobre todo El propósito fundamental De este informe Es que conozcamos La productividad legislativa De un Congreso Que ha sido capaz Por encima De la diversidad De siete partidos De superar Precisamente Estas diferencias políticas Para lograr Amplios consensos Y darle así Al Estado Mejoras leyes Logramos Una productividad mayor A una aprobación Por semana Pudimos hacer Que la sociedad entera Se interesara En participar Con sus comentarios Y observaciones De diversas iniciativas Que por su impacto Socioeconómico Despertaron Muchas inquietudes En diferentes sectores De la población Tuvimos reuniones Con autoridades municipales Con comerciantes Con industriales Con prestadores de servicios Y por supuesto Con autoridades estatales Y federales De igual forma Como integrantes De cuatro comisiones Más Participé En temas Transcendentales Para la vida De nuestro Estado Como son La educación El desarrollo social El trabajo Y previsión social Y asuntos fronterizos Así como derechos humanos Le damos a continuación Las reformas constitucionales Las nuevas leyes Las iniciativas Los puntos de acuerdo Los pronunciamientos Y el trabajo En comisiones Así como las visitas Al distrito Los invito a que me acompañen A presenciar Este material Agrovisual Que preparamos Para este primer informe Legislativo Muchas gracias Actividad legislativa Actividad legislativa Enero Enero-Diciembre de 2012 Sesiones celebradas Período de instalación De 1 al 13 de enero Tres sesiones Para el periodo de instalación De la 59ª legislatura En la que se realizó La protesta de ley De los diputados electos Integración De los grupos parlamentarios Asignación De la presidencia De la junta De gobierno Elección De las comisiones Permanentes Y comités Así como la designación Del oficial mayor Y tesorero Del congreso Primer periodo Ordinaria De sesiones Del 20 de enero Al 26 de abril 17 sesiones Ordinarias Una sesión solemne Con motivo Del día Del ejército Diputación permanente Del 13 de mayo Al 31 de agosto 16 sesiones De la diputación Permanente Período extraordinario De sesiones Del primer año De ejercicio Constitucional Dentro del periodo De la diputación Permanente 10 sesiones Extraordinarias Segundo periodo Ordinaria De sesiones Del 1 de septiembre Al 18 de diciembre 18 sesiones Ordinarias Tres sesiones Solebres Con motivo De las plaseas De la mujer El primer informe De gobierno Y la revelación En letras Dadas Del nombre De la Ateneo Fuente Total de sesiones Generadas Por la 59ª Legislatura 68 Iniciativas Presentadas Por el Poder Ejecutivo 70 en total Dentro del periodo Enero-Diciembre De 2012 52 iniciativas Han sido Dictaminadas 18 iniciativas Están pendientes De dictaminar Así como Las observaciones Enviadas Por el Ejecutivo Del Estado Con relación A la Ley De Protección A los Animales Relación De iniciativas Presentadas Por el Poder Ejecutivo 1. Reforma A la Constitución Política Del Estado Se crean La Prooperatoría General De Justicia Y la Secretaría De Seguridad Pública Del Estado 2. Reforma A la Ley Estatal De Educación Obligatoriedad De la Educación Media 3. Reforma A la Ley De Turismo Los hoteleros Formarán Un avance De datos De los clientes Debiendo proporcionar A las autoridades Estatales En materia De Seguridad Pública Y Procuración De Justicia Cuando se le requiera 4. Reforma A la Ley De Seguridad Pública Ley De Procuración De Justicia Código Penal Para el Estado De Coahuila Y Código De Procedimientos Penales Castigar El Alconeo Placas Sobrepuestas Y la Desaparición Forzada De Personas Creándose La Subprocuraduría De Investigación Y Búsqueda De Personas No Localizadas 5. Nuevo Código De Procedimientos Penales Juizos Orales Entrará en vigor En Junio De 2013 6. Ley Para la Regulación De la Venta Y Consumo De Alcohol Establecer Horarios Para la Venta De Bebidas Alcohólicas 7. Ley para la Prevención Social Y la Delincuencia Implementar Una Cultura De Prevención Tendiente A Reducir La Comisión De Delitos Donde Municipio Estado Y Ciudadanía Juegan papel Importante Para Reducir Los Índices De Violencia Desde la Familia Desde la Familia 8. Ley de Planeación Para el Desarrollo Del Estado De Coahuila Se crea un Consejo Consultivo De Planeación Y Evaluación Del Estado Como Órgano Plural De Asesoría Y Consulta Donde Se integran Cinco Consejeros Ciudadanos Vinculados A Universidades Grupos Empresariales Industriales Y de Servicios Y permanece El Comité De Planeación Para el Desarrollo Del Estado Como Organismo Rector De Los Trabajos De Las Instituciones Públicas 9. Reforma Presupuestos De Egresos Reasignación Del Presupuesto Autorizado Ejecutivo Del Estado Para el Ejercicio Fiscal 2012 Sin que este Se incremente Derivado De la creación De Nueva Secretaría 10. Decreto De Pensión Vitalicia A favor Del Ciudadano Juan García Gutiérrez 11. Decreto Para inscribir En Letras Doradas En Nombre De Ateneo Fuente 12. Decreto Para desincorporar Del Dominio Público Aplausos Aplausos Gracias. 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 Gracias.